Se que vas diciendo por ahí Que lo nuestro es una nube pasajera Que yo soy poquita cosa para ti Y jamás me entregarás tu vida entera Tal vez no me conoces de verdad O quizás no he percibido como soy Después de tanto tiempo junto a mí No sabes valorar lo que te doy Me sobran ganas para llenarte muy dentro Me sobran ganas para llenarme de ti Me sobran ganas para vivir en tu cuerpo Para morir en tus sueños y para hacerte feliz Me sobran ganas Sé que vas diciendo por ahí Que lo nuestro es una nube pasajera Que yo soy poquita cosa para ti Y jamás me entregarás tu vida entera Tal vez no me conoces de verdad O quizás no he percibido como soy Después de tanto tiempo junto a mí No sabes valorar lo que te doy Me sobran ganas para llenarte muy dentro Me sobran ganas para llenarme de ti Me sobran ganas para vivir en tu cuerpo Para morir en tus senos y para hacerte feliz Me sobran ganas para vivir en tu cuerpo Me sobran ganas para llenarte muy dentro Me sobran ganas para llenarme de ti Me sobran ganas para vivir en tu cuerpo Para morir en tus senos y para hacerte feliz Me sobran ganas